Hacia el campo oriental de Alepo, a unos 70 kilómetros del frente de Tel Refat, en el poblado de Tadav, entramos acompañados por el ejército sirio al poblado cuyos barrios están interconectados con la ciudad de Al-Bab, la capital de la región del escudo del Éufrates, que se encuentra bajo control de los militantes armados leales a Turquía. El ambiente de desescalada no se percibe en la ciudad y no falta el sonido de los disparos de los francotiradores, se violan las disposiciones del alto al fuego y la Cámara de Al-Mayadeen registró una de esas violaciones, una realidad que pone en alerta al ejército sirio las 24 horas. Estamos en un punto que dista entre 20 a 50 metros de los efectivos armados y dependemos para nuestra defensa de las minas que tenemos frente a nosotros. Dios mediante nadie podría infiltrarse y contamos con armamento y ametralladoras y por supuesto el monitoreo. En las líneas de contacto, la Cámara de Al-Mayadeen monitorea la ruta M4. La interconexión de los barrios nos permitió observar el movimiento de los transeuntes en la ciudad de Al-Bab. La ciudad, junto con sus barrios, se encuentra al alcance del fuego del ejército sirio. Definitivamente violan sus compromisos, atacan con armamento, algunas veces con armamento pesado. Utilizan todo excepto la artillería. Utilizan DSHK, francotiradores y tratan de infiltrarse de manera constante. A raíz de las amenazas turcas con una operación militar en el norte sirio, del que no sería excluido el poblado de Tadav, el ejército sirio elevó su estado de alerta preparándose para el combate en la zona. Además de fortalecer sus puestos militares, los puestos del ejército sirio aquí se ubican a menos de 20 kilómetros de la frontera con Turquía. Desde estos puestos se monitorean las tres bases militares turcas ubicadas en las faldas de Yabal al-Sheikh, una dentro de la ciudad de Al-Bab y dos en el campo oriental de Al-Bab. ¡Gracias!